Bueno, estamos aquí en el sector del béisbol, la Unidad Educativa Nacional del Béisbol. En cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, a quien le manda a todo el pueblo de las tejerías un afectuoso saludo y un gran abrazo. Estamos aquí cumpliendo esta jornada integral del día de hoy, en tres sectores importantes, de los 23 sectores asignados a esta responsabilidad de recuperar todo el municipio. Aquí en las tejerías me acompaña la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Iri Marrera, también me acompaña el diputado Alexis Rodríguez, también en representación del PSUV, en cuenta también del comandante general de nuestro ejército bolivariano, el general Osorio y todo su Estado Mayor, así como también el ministro del socialismo, su viceministro, todo en un solo equipo, representantes de la gobernación, representantes de la alcaldía, en esta jornada integral. Hoy estamos atendiendo a las familias, más de 1.500 familias de estos sectores, el béisbol, los Alpes y Antonio José Azulco. Esta jornada de medicina integral, aquí tenemos médicos atendiendo a pediatría, traumatología, medicina general, lo más importante, Iri, tenemos un pool de psicólogos atendiendo todo lo que tiene que ver después de una catástrofe, lo que llamamos el estrés postraumático, para atender a las familias de estos acontecimientos, atender la ansiedad y todos los fenómenos que se presentan después de esta catástrofe. Le damos ya 13 días de trabajo, aquí junto a la Autoridad Única, el General de División Subbarán, que nos acompaña. Bueno, aquí estamos entregando medicamentos, estamos entregando alimentos, vestuarios, zapatos, estamos entregando también kits de higiene, estamos entregando kits alimenticios para los niños, en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Lo más importante, como dijo el presidente Nicolás Maduro, aquí nos vamos a quedar en las tejerías, para que las tejerías vuelvan a renacer y queden mejor de como están. Por eso es que vamos a seguir supervisando y caminando todos los sectores de responsabilidad, desde el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro, para atender a todas las comunidades afectadas en el municipio de acá, de la población de las tejerías. Diputada. Sí, bueno, aquí estamos, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe y presidente de la República Constitucional, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Todos como uno solo, pues. El partido, la Fuerza Armada, el gobierno a todo nivel, acompañando al pueblo organizado. Es impresionante cómo todas nuestras estructuras de base están, bueno, debidamente informados, atendiendo de manera solidaria a toda esta población. Y bueno, la esperanza y el optimismo que surge de ese recorrido que uno hace en estos sectores, desde esta mañana que llegamos temprano a cumplir con el diputado general Alexis Rodríguez Cabello, vinimos aquí a cumplir nuestra tarea, pues. A preguntarle al pueblo en qué somos útiles. ¿Qué podemos hacer nosotros por el pueblo de tejerías? Y bueno, ponernos a la orden. Hacer un reconocimiento a la autoridad única y a todos y cada uno de los distintos funcionarios de todas las instancias y organismos de gobierno nacional que están aquí, apostados en todos los rincones. No hay un lugar, y es impresionante, no hay un lugar de los afectados, de las 23 o no afectadas, donde no hayan equipos desplegados, atendiendo en su integridad. Hemos conversado con las madres elaboradoras, las cocineras de la patria, con los funcionarios de la Fuerza Armada, quienes no solamente hacen entrega de insumos en crudo para prepararnos de víveres, sino todos los días miles de comidas preparadas a la hora, calientica, dispuestas para darle una atención digna, adecuada a todo este pueblo que, bueno, sufrió los embates de una tragedia, pero que aquí tiene que tener la plena seguridad que está el gobierno desplegado y cumpliendo las instrucciones del presidente de la República. Nadie se irá de aquí hasta que todo el mundo esté tranquilo y que tengan la plena seguridad, como dijo el presidente Nicolás Maduro, que las tejerías van a renacer como el ave Fénix, y esto será mejor de lo que fue en el pasado. Esa es la esperanza, y bueno, para eso nosotros estamos aquí cada uno poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias, mi general. Gracias y felicitaciones a todos los que trabajan aquí, un reconocimiento desde el gobierno nacional y desde el partido. Bueno, y nosotros vamos a seguir supervisando los diferentes sectores de responsabilidad y desearles un feliz día a todas las familias de las tejerías, a los niños y niñas que están compartiendo aquí el día de hoy y seguir avanzando para la recuperación integral de las tejerías. Estamos seguros que con la unión cívico-militar-policial nosotros venceremos.